Estamos de vuelta en esto llamado Hendaimón. Salió una nueva versión, así que toca volver a conocer un poco de su inicio. Para comenzar, mamá nos está hablando. ¿Que ya es mediodía? ¿Qué dormilones somos? ¿Una aventura estilo Pokémon? El profesor probablemente me esté buscando. Mamá nos dio el almuerzo. A ver, ¿dónde lo tenemos? El almuerzo que te preparó tu madre. Huele delicioso. Me gusta que la madre sigue caminando. ¿Recuerdan esos juegos de Pokémon que cuando mamá va a caminar, nosotros no nos podemos mover? Pues bueno, aquí sí pudimos. Nos movíamos mientras ella venía moviéndose. Busquemos el laboratorio. ¿Qué es este? O sea, es un pueblo bastante pequeño de una, dos casas y el laboratorio. Sí, profesor, finalmente estoy aquí. El profesor es un vejete. Bien, le llevo esos planos. A ver, haz un poco de esto, un poco de aquello. Combina esto, aquello también. Ya está. Resultó. ¿Todo listo, profesor? Tu mayor invento. Este invento cambiará la historia. Ahora podemos capturar Hentai Mon o H-Mon, mejor digamos. ¿Quieres probarlo? Este... Nah, profesor. La verdad es que no. Se pone triste. De acuerdo, profesor. Sí quiero probarlo. Estaba vacilando. Nos vamos entonces, eh, profesor. Tenemos que ir a buscar un H-Mon para capturar. Los H-Mon pueden hablar. Aquí vienen tres. Los iniciales. Tres que se han caído en un agujero. Por buena suerte para nosotros. Y ven, ayuda. Un malvado H-Mon los está siguiendo. Pero yo solo puedo rescatar a uno, lo siento. El azul es el tipo agua. Y es lo mío. Pero... Reveladora. No tanto, pero sí lleva lo suyo. El verde es súper reveladora. Y el rojo es el único que podemos agarrar porque... Posiblemente es el único que puedo mostrar. Así que rojo. Este es nuestra inicial. Tiramos el dispositivo y atrapamos uno. Los otros se quedaron atrapados en el agujero. Mejor nos vamos antes de que salgan. Lo siento, espero que se salven ellos solos. Ya estamos de vuelta en el laboratorio. Nuestra compañera está destruyendo todo. Así que algo lo... Algo la estaba controlando. Algo estaba haciendo que... Estuviese furiosa y descontrolada. No se está hablando. Pregunta dónde está. No recuerda a nada. Tenía una energía maligna rodeándola. Esta va a ser la parte donde vemos a todos los que capturemos. Viene el vejete, profesor. Tiene buenas y malas noticias. La energía maligna no afecta a los humanos. Solo son los... H-mon. ¿H-monis? Nuestro objetivo, de verdad, profesor, será mi objetivo. Descubrir de dónde viene toda esa maldad. ¿Se llama Kunimi? No, profesor. No tengo lo necesario para completar esta extraordinaria misión de salvar el mundo. Ya, profesor, no me dejas elegir realmente, ¿verdad? Ya te digo que no. De acuerdo, venga, sí. Hago un vínculo con mi inicial. Con Kunimi. Tenemos que equiparla, por cierto. De vuelta en casa. Le dimos un pequeño vistazo a nuestro inicial. Y ahora podemos continuar. Como dije, tenemos que equiparla, porque si salimos así sin equiparla, nos van a dar bastante bonito. Mamá, me voy de viaje. Un viaje para... Salvar el mundo. Eso creo. Al menos salvar a los... H-monis. De eso no hay duda. Ah, tengo que ir donde el profesor. De acuerdo, de acuerdo. Venga, vamos donde el profesor primero. A ver, ¿qué nos cuenta? ¿Me da cinco pociones? Nos recuerda que tenemos que equipar a nuestro H-monk. O de nada va a servir. Cuando estés cansado, siempre puedes guardar tu juego en la estatua que se encuentra dentro de... ¿Tentai Mon-Lag? O sea, ¿de laboratorio? Ah, esa estatua que está brillando. Bueno, eso no es una estatua. Es una máquina... Como de peso. Pero creo que uno puede guardar en todas partes, profesor. Sí, uno puede guardar en todas partes. No solo en esta máquina. Tal vez en una última versión sea así. Pero mientras tanto, se puede guardar en cualquier parte. Ahora sí nos podemos ir. A ver si sale un H-mon que se pueda mostrar. No hemos tenido suerte. Ninguno de camino. Ahora sí. Claro, este se puede mostrar. Equipamos a nuestro H-monk antes, así que podemos usar su habilidad. Aquí ellos no salen a batallar, sino que usamos sus habilidades. Mientras más usemos la habilidad, entonces más va a ir subiendo de nivel. Aunque en cada nivel hay que usarla más turnos para que vuelva a subir al siguiente. A ver si no está para capturar a este. ¡Capturada! ¡Capturada! Tenemos que ir buscando algunas cosas que nos va dando ese mismo Pokémon. Para luego ir donde está la que atrapamos y que se haga nuestra aliada. Encontramos una poción. Y un poco de dinero. Bueno, creo que ya es suficiente. Ya hemos visto cómo comienza esto. Una aventura ahí al estilo Pokémon. Realmente todavía está bastante verde, pero va progresando. Encontramos una pequeñapeta adolescencia como viven. Él es que se ha convertido por todos. Y hoy más nos va wykor Gracias por ver el video